Señor Dios, que nos dejaste la señal de tu pasión y muerte santísima en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste bajado de la cruz, concédenos, oh piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima Madre, Señora nuestra, sea llevada el alma de nuestro hermano, decimos el nombre de la persona por la cual estamos pidiendo, a la gloria de su resurrección, a donde vives y reinas, con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua, descanse en paz. Si por tu sangre preciosa, Señor, le habéis redimido, que le perdones te pido por tu pasión dolorosa. De las puertas del infierno, libra Señor su alma. De las puertas del infierno, libra Señor su alma. De las puertas del infierno, libra Señor su alma. Amén.